¡Arriba el salvador! Mirad como se levanta mi pulgarcito valiente que tanto golpes aguanta y siempre sigue de frente el pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor a reconstruirse de tica de nuevo el salvador Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador la vida sigue como el sol, como en los mares su color olvidar ya lo que pasó, vamos arriba el salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza a veces fuerte reclama por descuidar su etapa, nos mueve por las mañanas y a los países hermanos, mil gracias una vez más y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color olvidar ya lo que pasó, vamos arriba el salvador ¡Rico mamá! Sigue adelante un valor que luego tiene lo mejor con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color olvidar ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atargando ¡Pura carrera! Y con mucho amor Los hermanos ¡Olé! Me preguntan dónde quedas, dónde queda San Vicente Yo les digo, yo les digo, dónde va toda la gente Muy bien Llegué al Valle de Pivoa, hasta el río tan famoso Pero ahí yo no me baño, porque dicen que es puyoso ¡Rico! Sabor Sabor Y Sabor Me preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente Yo les digo, yo les digo, dónde va toda la gente Llegué al valle de Quiboa, hasta el río San Famoto Pero yo no me baño, porque dicen que es muy hondo Llegué al valle de Quiboa Llegué al valle de Quiboa, hasta el río San Vicente Llegué al valle de Quiboa, hasta el río San Vicente Llegué al valle de Quiboa Llegué al valle de Quiboa, hasta el río San Vicente Llegué al valle de Quiboa, hasta el río San Vicente